Ok, pues primero que todo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta llamada. Gracias por darte la oportunidad de escuchar algo diferente. Estamos viviendo una situación de incertidumbre, una situación donde todo está en suspenso. Están sucediendo muchas cosas, pero también nos ha, yo digo que esto nos ha dado un vistazo del futuro. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ahora se están dando servicios como terapia en línea, como las personas que no tienen un ingreso extra ahora mismo están sin producir dinero, hay preocupación. Tal vez tú te estás preguntando, ¿realmente esto será un tiempo para comenzar un negocio? ¿Realmente esto será para mí en este tiempo? Y yo te digo hoy que sí. ¿Por qué? Porque voy a contarles mi experiencia antes de esta oportunidad de negocio. Mi nombre es Marla Rivera, tengo 29 años, soy esposa y tengo dos niños varones de 1 y 3 años. Antes de este negocio, mi esposo y yo teníamos un negocio tradicional, un restaurante. Cuando sucedió el huracán María, nosotros no teníamos ahorros a pesar de tener un negocio tradicional. Estábamos con muchas deudas porque eso es lo que implica ese tipo de negocio. Llega María inesperadamente a Puerto Rico y nosotros nos encontramos con cero dinero y cero manera de producir ingresos porque ese era nuestro único ingreso. ¿Qué pasó? Tuvimos que comenzar a aumentar nuestras deudas en las tarjetas de crédito, teníamos cartas de que nos iban a cortar la luz de nuestra casa cuando llegó el servicio de vuelta en el negocio porque todo estaba demasiado alto. Surgió nuestro segundo negocio tradicional, pero ¿qué implica un negocio tradicional? Un negocio tradicional requiere una inversión de miles de dólares que tiene un riesgo grande de perderla porque la mayoría de los negocios tradicionales fracasan en su primer año. Repito, estamos en 100. Si tiene prospecto, por favor, es Market Partner, dele el espacio a su prospecto. Un negocio tradicional implica mucho riesgo porque tú puedes perder esa inversión en ese primer año. Entonces yo digo, cuando tú haces una inversión como esa, no tienen garantía. Si ya tú hiciste esa inversión, no importa si tu negocio funciona o no, está ahí. Entonces ahora, dos años después, nos toca este toque de queda, esta situación de Puerto Rico en una situación totalmente diferente porque decidimos tomar la decisión de emprender en este negocio hace un año atrás. Hoy día les cuento que hace tres semanas nuestro restaurante dejó de abrir sus puertas a lo que voy. Si no hubiésemos decidido tomar esta oportunidad, hoy no tendríamos la seguridad de que podemos seguir generando ingresos porque el único negocio tradicional que nos queda, mi esposo ahora mismo no lo puede trabajar en esta situación. Y hablábamos hoy, como estábamos tan agradecidos de Monat, porque me decía Marla, wow, nuestro sustento en este tiempo va a ser Monat porque yo no puedo generar dinero ahora mismo. Entonces yo creo que esto nos abre los ojos a todos nosotros que todos debemos tener un ingreso extra porque tal vez comienza como algo adicional, pero se puede convertir en tu ingreso principal. Tenemos diferentes chicas en el equipo que tienen testimonios increíbles, está Limari Maldonado que le sucedió eso mismo, Limari tenía otro ingreso y este llegó a convertirse en su primero y su único ahora mismo, así que podrán escucharla luego. Quería contarles eso porque para mí es clave, es clave que este es el tipo del negocio del futuro, es clave que si estamos ahora todas las personas conectadas a sus teléfonos, a sus redes sociales, sepan que hay una oportunidad. Porque ahora mismo hay personas que tal vez no tienen ni para lo básico y esto es una inversión mínima sin ningún riesgo que se puede recuperar en días. Entonces yo creo que deberíamos compartir esto con todas las personas. ¿Qué es Monat? Monat es naturaleza moderna, es una compañía con productos 100% veganos de calidad premium para la piel y para el cabello. Monat es una compañía que vino a revolucionar con sus productos porque nosotros tenemos, no solo es la naturaleza, tenemos ciencia, tenemos tecnología, buscamos proveer algo que no hay en el mercado. Somos la única compañía con productos anti-envejecimiento para el cabello. Somos una compañía con productos de la piel anti-envejecimiento que tal vez sí hay otros en el mercado, pero yo sé que los nuestros son únicos porque son limpios, son sin ingredientes tóxicos. Hacen lo que dicen, clínicamente probados. Tenemos péptidos de nosotros, tenemos formulaciones patentadas por nosotros. Nuestros productos de la línea de piel, todos son anti-envejecimiento, desde la limpiadora hasta el humectante. Hay muchas líneas allá afuera que no son así. Entonces nuestra compañía solo tiene 5 años en el mercado. ¿Por qué eso es grande? Porque es una compañía nueva que está en pañales y en solo 5 territorios. Estamos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Polonia. En solo 5 años y en solo 5 territorios somos la marca número 1 del mundo de cuidado del cabello. Nuestra línea de piel en solo 48 horas vendió más de 4 millones y tuvimos una lista de espera de más de 20.000 personas para obtener nuestros productos de la piel. Así que yo creo que eso habla de un crecimiento exponencial. Yo me reía hoy con mi esposo porque mi esposo me dijo, Marla, Monat es el Amazon del Network Marketing. ¿Por qué? Porque nosotros somos una compañía que no dependemos de un inventario. Así que usted no tiene que ahora mismo tomar una decisión para llenar su casa de productos, para resolver cómo usted lo envía a las personas. Porque tienes una compañía que se encarga de todo el proceso. De la investigación, del desarrollo, de la manufactura, de la distribución. Y es una compañía que en estos tiempos está tomando medidas, no sé cómo es la palabra, ¿verdad? Pero están tomando unas medidas más allá de lo que antes se hacía de cuidado, desinfectando áreas todas las horas del día para que protejamos a nuestros empleados de la compañía y a todos nuestros clientes y nuestros market partners. Para mí habla de una compañía comprometida con todos nosotros. Una compañía que vino a revolucionar no solo con los productos, sino con un plan de compensación único. Y ustedes dirán, ¿qué ustedes hacen como market partners? ¿Qué nosotros hacemos? Distribuir estos productos maravillosos de los que les estoy hablando, que no hay otros iguales en el mercado. Nosotros recomendamos productos, porque nos enamoramos de lo que utilizamos, porque los productos hablan por sí solos, unos resultados increíbles. Tú compartes eso con otras personas y esa es la manera. Tú tienes ventas, pero también desarrollamos un equipo, que por eso es que ustedes están hoy aquí. Y ya mismo Beymar iba a compartir con ustedes un poquito más de lo que es el market partner, pero ¿qué les quiero decir? Realmente este es el negocio de este tiempo. Y en esta compañía tenemos una cultura de gratitud, una cultura de familia, una cultura de trabajo en equipo y colaboración. Usted no va a estar solo en este negocio. Tiene una compañía que le provee adiestramientos, que le provee todas las herramientas, pero también tiene un equipo que está ahí para usted, para dirigirlo. Así que no solo obtienes las herramientas de la compañía, sino que obtienes el respaldo y herramientas de un equipo aquí en Puerto Rico. O en donde quiera que tú estés, porque eso es lo bueno de este tipo de negocio, porque tal vez tú me dices, Marla, pero ¿cómo en esta situación vamos a desarrollar el negocio en Puerto Rico? Yo te diría, los números en estos tiempos, hablo por sí solos, porque hemos roto récord en venta. No solo hemos roto récord en venta, han subido demasiadas personas al próximo nivel. Así que las personas están comprando, las personas están buscando una oportunidad de negocio. Me desconcentré un poco la línea por poner el mute por ahí. Pongan por el chat, que cuando se conecten pongan el mute, por favor. Pero, Baymary, si puedes seguir la línea que tenía, porque la perdí. Sí, no, abundando un poco en lo que estabas diciendo, de lo que está haciendo la compañía, es que está cumpliendo con las regulaciones del CDC, ¿verdad? Que son los que están encargados de todo lo que está surgiendo. Nuestra compañía fue marcada como una de las compañías esenciales. Por eso sigue funcionando en el mercado. Sin embargo, se está dejando llevar por esas recomendaciones del CDC, manteniendo la cantidad de empleados que debe tener, y moviendo la economía, asegurando que nosotras vamos a seguir promocionando nuestro producto, pudiendo ingresar más personas como, ¿verdad? Que quieran ingresar ingresos en estos momentos. Yo iba a hablarles de la oportunidad de negocio, de ser Market Partner. Para que tengan una idea, yo comencé en mayo del año pasado, soy auditora ahora mismo de profesión, sigo haciendo mi trabajo, ¿verdad? A distancia, como lo estamos haciendo ahora, pero no abandono mi negocio de Monaco. Les puedo decir que, en lo que estamos viviendo, nos certifica, nos valida, que este negocio es excelente. Porque los números hablan por sí solos. Marla, mi equipo, muchísimos equipos, han estado rompiendo récords. Y te valida que, ¿sabes qué? Esto es un producto consumible. Todo el mundo necesita lavarse el cabello. No puedes salir, el producto va a llegar a la puerta de tu casa. No tienes que hacer entrega. Esos son uno de los beneficios que tienes como asociado de mercado. No tienes que tener inventario. No tienes que hacer cuotas mensuales. Esto es una industria en crecimiento. Ahora que acabamos de incursionar en septiembre pasado, también a la industria de skin care, con productos de cuidado para la piel, pues que son también de bastante abarcadura. No sé cómo decir esa palabra en el mercado. Tenemos productos para toda la familia. También que eso es lo que Bay quiere decir. O sea, aquí no estás entrando a un negocio que tal vez nada más vas a tener productos para ti, como mujer o como caballero. Tenemos para niños, tenemos para perros. Tenemos algo para toda necesidad. Eso es lo que me gusta. Es una línea completa, pero no solo eso. Les tengo que decir que la compañía todo el tiempo está buscando lanzar productos nuevos. Porque eso es bueno para nosotros. Porque todo el tiempo tú vas a tener algo nuevo que ofrecerle a tus clientes. Algo que cubra sus necesidades, porque eso es lo que Monat busca. Él busca qué es lo que está pidiendo nuestro mercado y él lo provee. El mercado de la belleza. Ustedes saben que yo pensaba hoy, ¿cuántos negocios se van a ver afectados en este tiempo? Porque nuestro negocio cerró, nuestro restaurante cerró por la consecuencia de María. María trajo un impacto demasiado grande. Pero yo decía, tú sabes por qué Monat no va a pasar, no va a dejar de existir, porque el mundo de la belleza es una industria de auge. Es una industria que todo el tiempo está creciendo. A las personas les gusta lucir bien, les gusta tener un buen cabello, les gusta tener una buena piel. Así que va a ser una compañía que el crecimiento va a hacer siempre más y más y más. ¿Por qué tú quieres entrar a una industria así? Porque tus posibilidades de generar ingresos sin límite es mayor. Porque tus posibilidades de vivir de esto por toda tu vida es mayor. Porque es una compañía que no va a dejar de existir. Las personas invierten en la industria de la belleza que se proyecta que para el 2025 va a ser una industria de 716 billones. Yo creo que todos queremos una parte de eso, ¿verdad, Baymari? Definitivamente. Y el hecho de que nuestra compañía se llama Monad Global, no es de adorno nada más. Nosotros ya estamos en cinco territorios. El año pasado se abrieron los dos territorios nuevos, Polonia e Irlanda. Así que ahora estamos en estos cinco territorios. Sin embargo, la compañía tiene planes de seguirse abriendo. Todavía no estamos en el mercado de América Latina, donde sabemos que los latinos nos gusta estar cuidándonos. Entonces, podemos conocer muchas más personas, podemos llegar a muchas más personas, y eso todavía no está. O sea, que si estamos con este crecimiento en estos tiempos, imagínate cómo continúe esa expansión global. Esa es una de las razones y los beneficios que puedes tener. Adicional, aquí nosotros tenemos una cultura de trabajo en equipo y una cultura de gratitud. Ejemplo de esto, somos Marla y yo, que somos de diferentes downlines, de diferentes líneas. Pero sin embargo, nos unimos y hacemos esta llamada en equipo, ¿verdad? Para el beneficio de todos. Adicional a eso, te puedes ganar viajes. Yo ingresé en mayo del año pasado. Me gané un viaje que va a ser para Las Vegas. Yo tengo que aclarar que yo nunca he vendido nada en mi vida, ni Tupperware, nada. A-Bone, you name it. Yo estudié contabilidad, cero marketing. Pero que aquí lo que tú vas a hacer es recomendar un producto que te va a encantar. De la misma forma que tú recomiendas lipsticks, serie, restaurante. Eso es lo mismo. Cuando te llegue esa caja de productos que te van a fascinar, tú vas a quedar tan apasionada con los resultados en ti que entonces eso habla por sí solo. Tú vas a recomendar algo que te fascina. Así que adicional a este beneficio de los viajes, también tenemos el Motor Club. Aquí tenemos un plan de compensación que tiene tres niveles. En el primer nivel es un Cadillac blanco. Tú eliges el que quieres. Te van a dar una aportación para tú pagar este vehículo mensualmente que va a ser tuyo. Título de propiedad es tuyo. No está en nombre de la compañía. No tienen ningún logo de la compañía. Es tuyo. Adicional a eso, si llegas a los niveles más altos de la compañía, tienes la oportunidad de entonces hacer el switch a un Jaguar o una Range Rover. Así que elías qué vehículo te gustaría tener aquí. Adicional, tienes una oficina virtual donde ahí vas a hacer, tienes toda la data de tu negocio, tienes que para hacer las órdenes a tus clientes, tienes adiestramiento. Adicional a que tenemos adiestramiento en español en diferentes grupos de apoyo, tienes adiestramiento también en inglés en nuestro back office. Este back office es gratuito, no tiene ningún costo. Así que tienes tu oficina, gratis. Adicional, en el peor de los casos, ¿verdad? Que no quieras hacer el negocio, pues no pasa nada. Tienes 30 días de garantía. La mayoría de las personas quedan fascinadas con los productos. Así que yo sé que no vas a devolverlos porque la base de devolución es menos de un por ciento. Así que lo peor que puede pasar es que nada, te quedas con tus productos porque no tienes que hacer una cuota mensual, no tienes que tener inventario ni compras mensuales. Así que aquí hay mucho que ganar. Y nada que perder. Eso es lo que yo siempre... Y nada que perder. Porque ya nos lavamos el cabello, ya utilizamos nuestro celular, ya utilizamos nuestras redes sociales y se ha visto un aumento. Las chicas en el equipo hemos visto un aumento de las personas conectadas. Porque obviamente en la situación mundial que está ocurriendo, las personas están más en sus teléfonos. Lo que abre una puerta para que nuestros negocios crezcan y para bendecir a más personas. Porque yo digo que esto se trata de ayudar a otros. Ahora mismo hay personas que no saben qué van a hacer. Entonces nosotros estamos abriendo una puerta. Hoy tú tienes una puerta delante de ti que puede cambiar tu vida si tú lo decides. Como dijo Bey, tú decides qué hacer con esa caja de productos que te va a llegar, que no solo es una caja de productos porque los vas a utilizar en ti. Pero tienes las herramientas que habló Bey Marie. Tienes la oficina virtual. Tienes todos los recursos porque tú ni siquiera tienes que enviarle nada a tu cliente. Mona desde Miami se encarga de todo. Enviarle a los market partners y a los clientes los productos. Tenemos un servicio al cliente. Entonces tú lo que tienes es que poner el trabajo. Tú vas a recibir todo, tú pones tu trabajo, pero como dijo ella, si decides no hacerlo, nada pasa porque no te van a multar, no te van a reclamar, no tienes que cumplir con algo mensual. María habló del motor club y de los viajes y yo quiero que sepan que Bey no es la única. Tenemos muchas chicas en el equipo que se ganaron velas, incluyéndome. Tenemos muchas chicas en el equipo que ya son parte del motor club porque es en un rango en específico. Pero no entramos en esos detalles, ¿verdad? Porque como no conocen los términos, no quiero entrar en eso. Stephanie iba a hablar, o Rubí por aquí, hicieron una pregunta. Quería aclarar, ¿verdad? Que las maneras de entrar las pueden hablar con su sponsor, pero sí te puedo adelantar que es con una tarjeta de crédito o una TH con logo de visa. Siempre hablamos de los paquetes de entrada, ¿verdad? Lo que yo siempre le digo a toda persona es que esto verá que es una inversión mínima porque es una inversión que es pequeña con mucho que ganar porque es un ingreso sin límites. Aquí decimos que con tu trabajo y con lo que tú deseas, tú pones el número, quiero ese cheque. Pero entonces, esta inversión, tú la puedes recibir, ¿verdad? Puedes tener el retorno de tu inversión en días. Pero quiero, antes de cuando, en lo que las chicas se quitan el mute y comparten el testimonio, yo quiero que ustedes sepan que aquí hay mujeres de todas las edades, aquí hay mujeres de todos los fondos, hay mujeres que tienen hijos, otras que no, unas que tenemos dos, otras que tienen cuatro, unas que tienen cuatro empleos, unas que tienen varios estudiantes, chicas universitarias, mujeres de más de 50 años que ya son abuelas. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo lindo del network marketing? El network marketing es un sistema creado de éxito para todos. No importa tu edad, no importa tu conocimiento, porque son las habilidades mejor pagadas. ¿Por qué son las habilidades mejor pagadas? Porque son simples. Es un negocio simple que sí requiere trabajo como todo, pero aquí tú trabajas para ti, tú manejas tu tiempo, tú decides lo que tú quieres hacer, tú decides a dónde quieres llegar y yo creo que muy pocos lugares allá afuera te recompensan con viajes, con vehículos, con bonos por tu trabajo. Y ahora mismo, ve y María habló del viaje de Las Vegas, pero estamos en un periodo calificatorio para un viaje a Punta Cana en noviembre. Y ustedes dirán, wow, Marla, pero en estos tiempos los viajes no es como un atractivo. Miren, Monat movió la fecha del viaje de Las Vegas para que todos puedan ir y estén seguros. Así que yo sé que así mismo ellos se van a encargar de que Punta Cana sea un momento donde la seguridad de todos esté. Pero, ¿qué les digo? Que cuando ustedes comenzaron hoy, ustedes tienen más probabilidades de trabajar rápido para ese viaje, ganárselo. Y cuando llegue el tiempo de irnos, nos podemos ir todas aquí juntas, todo incluido, porque ellos pagan la estadía, el pasaje, todo. Limar y Maldonado, es testimonio de eso, porque ya ha ido, yo no sé, yo creo que ya va para cinco viajes con Monat. Stephanie Olimari, para que... Ahí. Bueno, pues las ventajas de hacer un negocio como este, lo primero es el crecimiento personal. No solamente te va a dar dinero, sino tú vas a crecer como persona, con tu familia, vas a cambiar, como tú eres. También te da ingresos residuales ilimitados, te da libertad de tiempo, expansión internacional, bajo riesgo, bajo costo de inicio, resistente a crisis económicas, no tienes jefe, conoces gente y te diviertes. ¿Y por qué digo te diviertes? Porque esto es una comunidad hermosa, en lo cual tú compartes con personas, conoces amistades, con otras familias, en lo cual puedes compartir. Y no solamente es trabajo, es ayudar a otras personas, vernos mejor, cómo vamos a ayudar a otras personas para tener un cabello lindo, su piel, y eso es algo que nos gusta a todas, es algo que hacemos todos los días, y por qué no hacer un negocio en el cual nos va a ayudar a hacer lo que nos gusta. Así que, ahora mismo estamos en crisis y hemos vendido y no hemos parado, ¿por qué? No tenemos que tener acceso afuera, ni contacto con la gente, estamos protegidos de nuestra casa, no tenemos que salir y podemos seguir teniendo un ingreso para nuestra familia, para nuestro hogar. ¿Ok? Y la otra cosita que quería mencionar es que no importa si tienes un trabajo o si tienes dos o si tienes cuatro o no tienes trabajo, aquí hay de todo. Aquí hay full moms, aquí hay gente que es estudiante, aquí hay gente que tiene trabajo como yo, yo trabajo, ¿verdad? Tengo mi trabajo profesional y con todo y eso, cuando yo comencé este monar, yo sentía que me faltaba algo más. Yo tengo deudas, quiero ayudar a mi familia, pero trabajaba, me pagaban bien, pero como quieran no me daban. Y siempre, yo no sé si ustedes a veces piensan como que wow, tengo que contar más que con un ingreso, me da más que para esto. Pero ahora, teniendo esta libertad económica que me ha dado monar, que yo tengo este ingreso pero me va a llegar otro cheque adicional, puedo pagar mi deuda, puedo, ahora mismo mi mamá está en Puerto Rico, con esto que está pasando yo no puedo abrir la oficina, ella no está cobrando, pero yo la puedo ayudar. Yo tengo esa libertad que decir no, no, ¿qué tú necesitas? Dime qué te voy a comprar, dime qué te voy a pedir. Porque yo tampoco estoy trabajando, estoy trabajando menos, pero estoy trabajando desde mi hogar, ¿ok? Pero, estoy trabajando menos pero monar me está ayudando. Así que esto es algo que no me arrepiento para nada, estoy bien agradecida con el equipo, estoy agradecida porque me ha cambiado como yo soy y he podido descubrir muchas cosas en lo cual he ayudado a muchas familias, ¿verdad? Como tal. Así que si tú estás escuchando esto y tú necesitas un ingreso adicional, tenemos miedo, pero vamos a hacerlo con miedo porque así fue que yo comencé y créanme, vale la pena. Y esto es un ingreso mínimo en lo cual tú puedes recuperar súper rápido y luego que tú recuperes eso, todo es ganancia. O sea, tú no tienes que seguir invirtiendo, todo va a ser ganancia y ganancia, no como cualquier trabajo tradicional. Así que, no sé qué otra cosita más quieres que añada. Lo que Stephanie dice es que todas comenzamos con miedo. Mi gente, si ustedes están aquí es porque ustedes están buscando algo, ya sea porque tienes la visión de empresario, ya sea porque tu situación actual te tiene desesperada, no te sientes satisfecha, no puedes generar el ingreso y necesitas algo. Así que esta es la oportunidad correcta porque todas empezamos con ese miedo porque queremos tener éxito, pero no sabemos lo que nos espera. Pero yo les digo que lo que este mes ha sucedido a pesar de lo que está sucediendo con este virus ha sido increíble. Demasiadas personas subiendo de rango. Stephanie, Beymarie está a punto de hacerlo, Limari también. Es un crecimiento que no se detiene. Entonces, yo les digo, a pesar de los miedos, si estás buscando esto, esta es tu respuesta. Esto fue una oración contestada para mí. Sé que también lo va a ser para ti porque hay que aprovechar este mismo tiempo. Es como dice Stephanie, o sea, hasta Stephanie da terapias por aquí. Beymarie, que es con, ¿verdad? brega con números, está haciendo su trabajo virtual. Esto a mí me está abriendo la mente de que yo digo este va a ser el futuro. Veo a los estudiantes cogiendo las clases virtuales y yo digo, nos tenemos que mover con los tiempos porque yo escuché una frase una vez que decía, if your business is not online, you're not in business. Porque los negocios tradicionales se van a ver trastocados en la economía ahora mismo. Yo lo viví. Lamentablemente, sé que lo que espera después de este tiempo que está sucediendo va a pasarle a muchas personas. Así que es una zona libre de riesgos. Si tienen alguna pregunta, también este es el momento de hacerlo. Muchas personas piensan que ahora por la crisis la gente se va a seguir lavando el pelo y se le va a acabar el champú. Y la gente va a que, y en vez de salir y arriesgar tu salud, y ir a CES o a Wurkings a comprarte un champú, lo puedes pedir online y te va a llegar a tu casa sin ningún riesgo. Así que... Y no le dijimos que tenemos el board científico, Stephanie. Exacto, tenemos un board científico tenemos un dermatólogo, tenemos un oftalmólogo, tenemos un tricólogo que se especializa en el cuero cabelludo. Así que es unos productos que están respaldados científicamente y usan la naturaleza también, ¿verdad? Para crear nuestros productos. Porque no es cualquier producto, ¿verdad? Que se ha creado por ahí. Una cosa que quería añadir, tengo una muchacha de mi equipo que también está haciendo su negocio tradicional, pero me dice, mira, ante tanta noticia de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, es como mi despeje. De hacer otras cosas, de entrar a las llamadas, de hacer algo divertido, que también si estás buscando algo para salir de la rutina, mira, qué brutal que hagas algo que te genere dinero, que es divertido, que va a transformar tu cabello y que en un tiempo como este que hay tanta mala noticia, pues mira, tienes algo donde te vas a despejar, vas a estar con un grupo de mujeres emprendedoras, motivadoras, que también vas a estar como en un grupo, yo digo, como un despeje en este momento. Transforma vidas, esto transforma vidas y lo que iba a decir que perdí la línea ahorita cuando puse el mute es que no solo podemos pensar en Puerto Rico, no solo podemos pensar en Estados Unidos, porque las redes sociales hoy tenemos, si tú me dices, Marla, yo no tengo personas, tenemos millones de personas a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TikTok, de Snapchat, you name it, todas las redes sociales tienen millones de usuarios y tú puedes hacer negocios en Irlanda, en Polonia, en Reino Unido, en Canadá, en Hawaii, o sea, no es tan limitado a un territorio y yo sé que hay personas ahora mismo orando por esta oportunidad, yo sé que ahora hay mismo personas que no están satisfechas con su cabello, que necesitan algo bueno para su piel y ustedes tienen para ofrecer soluciones, esto es soluciones a problemas del cabello, esto es soluciones a problemas financieros o a ambas, porque para mí ha sido una transformación de todo, desde mi mente, desde las finanzas de mi familia, mi cabello, todo, así que esto es una oportunidad que como dice mi foto, las oportunidades se pueden repetir más de una vez, pero el momento perfecto es uno, porque yo digo, si tú no tomas una decisión, tú estás perdiendo dinero, tengo una chica que no sé si está conectada en la llamada, se llama Mariana, acaba de entrar hace dos semanas, ya ya cerró el primer rango de la compañía, ya recuperó su inversión, obtuvo ganancias, así que, mi gente, esto es tan grande y usted puede ver dinero desde el primer día que yo creo que nadie debería dejar pasar esta oportunidad. Por la pregunta, si no también, usted para saber cómo ingresar al negocio, debe comunicarse con la persona que le invitó a esta llamada para que le pueda hablar más en detalle y le pueda decir que no solo ganamos dinero por ventas o por desarrollar el equipo, ganamos maneras diez, diez, ay, me trabé, ven que no soy perfecta, soy manager, market mentor, pero me trabo igual que ustedes, esto lo puede hacer cualquier persona, ganamos dinero de diez maneras diferentes. Así que, ¿Ve? ¿Do we close? Sí, yo creo que ya tienes que tomar una decisión, toma una decisión de qué tú quieres lograr, en donde estás ahora, te lleva a donde tú quisieras lograr, si no, este es tu momento de ingresar y tomar la decisión hoy mismo. Hoy mismo, porque mi gente, lo que queremos es ayudarte a trabajar, hay un momentum increíble en el equipo, tenemos llamadas todas las semanas como esta, tenemos llamadas de equipo, así que vas a tener un sistema al cual conectar a tu gente, porque tal vez tú me dices, Marla, pero es que yo no sé nada de esto, yo no sé vender, como dijo Bates, vendemos todos los días recomendando, todas tenemos las mismas 24 horas y más ahora la gente, bueno, yo escuché una chica hoy que decía que estaba aburrida y yo decía, bueno, aquí en esta oportunidad hay mucho trabajo que puedes hacer y te puedes divertir, así que mi gente es tomar esta decisión que va a cambiar tu vida, yo no tengo duda que al tú tomar esta decisión, tu vida va a ser un antes y un después, porque lo ha sido para Bates, lo ha sido para mí, lo ha sido para Stephanie y para muchas otras mujeres, así que si no hay dudas o preguntas, contacte a la persona que las invito, bendiciones. Bien, buenas noches.